En primer lugar quería agradecer la organización del Congreso que me invitó a dar la charla porque para mí es un placer hablar sobre el tema de los quesos hechos con la leche cruda. Pero hoy voy a hablar en inglés. Bueno, es importante notar cómo los productos de comida y de vino que disfruten la reconocimiento de la calidad se han vuelto más y más importantes. Tenemos PDO, PGI y TSG productos. Y si miramos el número de estos productos, podemos ver que Italia, Francia y España obtuvieron la primera posición. Mirando solo en los alimentos, podemos ver que los chees representan 70% de los productos totales, disfrutando de esta reconocimiento de la calidad. Y en Italia, después de los vegetales y los cereales, todavía tenemos los quees. Los datos más importantes son, en mi opinión, sobre los producidos y operadores en general que están involucrados en estas producciones. Podemos ver que los quees producen son casi 35% de los operadores totales en el sector de alimentos con la reconocimiento de la calidad. Así que significa que hay muchos pequeños producidos involucrados en este tipo de producción. Bueno, en la parte del norte de Italia, solo tenemos 13 PDO chees. Pero si miramos al valor de la producción, dos terres de estas producciones son concentradas en la parte del norte de Italia con la producción de Parmigiano Reggiano y Granapadano chees. Así que mirando el nombre de estos quees, la mayoría de ellos son pecorino, lo que significa que son producidos de la leche usada. En Sicilia tenemos cuatro peces de PDO, en realidad cinco, pero los más importantes son el peces de Ragusano. Este es el único que producen de la leche de vaca, pero Vasteda de la Valle del Belice, Piacentino Ennese y Pecorino Siciliano son producidos de la leche usada. En particular, el pecorino siciliano es producido por toda la isla, así que no es restricción a una determinada área. Bueno, los peces tradicionales producidos en esta parte de Italia son muy sencillos. Así que se producen de la leche de vaca, que son coagulados con pastas robertas 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 robertas, en un vaso de vaca. Y la cosa particular de esta producción es el hecho de que los peces no son adecuados. Así que el protocolo para la producción, la disciplina para la producción de PDO ocesis, y la posibilidad de añadir exogénese bacterias de vaca. Desde el punto de vista biológico, podemos ver un peces como un pez para los microorganismos. Así que si los peces de la leche de vaca, podemos encontrar muchos microorganismos diferentes, pero lo que estamos más interesados en son bacterias. Esto es porque al grupo de bacterias pertenece las bacterias que hemos visto antes, son importantes para la producción de peces, y son distinguidos en dos grupos diferentes. Las bacterias de la leche de vaca son importantes durante los primeros días de producción, porque son responsables de la liquidificación, y después de eso, y este proceso puede durar casi unos años, como el parmigiano-reggiano, por ejemplo, el grupo se llama no-starter-lactic acid bacterias. Así que están involucrados en el parmigiano-period proceso. Entonces, mirando a la producción siciliana, ¿cuáles son las fuentes de estas bacterias? Porque es importante encontrar no solo los primeros, pero también los primeros no-starter-lactic acid bacterias. Nosotros hemos visto en diferentes años cómo no solo la leche de vaca, sino también el animal-rened paste es una fuente de bacterias de lactic acid bacterias, y especialmente el bosque. La comunidad europea, en 2004, con la Regulación 852, ha dejado algún tipo de producción tradicional debido a la manera en la que se hicieron. Pero gracias a la derogación del 2074 a 2005, especialmente en Francia y en Italia, en particular en Sicilia, se han aprovechado por el uso de la leche de vaca. No solo para las vacas, sino para la leche de vaca, pero para la leche de vaca durante toda la producción de cheeses. Como podemos ver en este slide, desde la leche de vaca hasta la leche de vaca, estas producciones están siempre en contacto con la leche. La leche es una matriz porosa que permite la formación de un biofilm. Como podemos ver, es un agregado de microorganismos que se encuentran en su matriz de polisaccharides, y se han adorado a la superficie, y es, por supuesto, en nutrientes. Entonces, ¿cuáles son las reglas de la leche de vaca? Bueno, tuvimos muchas preguntas hace 10 años, cuando empezamos a trabajar sobre esto. Y mirando también a los trabajos que se hicieron en Francia, empezamos a responder a diferentes preguntas. Especialmente, ¿están producen estas bacterias lacticas? ¿Lacticas? Ok. ¿Están producen suficiente ácido lactic y participan en la acidificación de las cartas? ¿Están inhibiendo la mayoría de las bacterias patogénicas? O, en general, los desiguales, incluyendo los desiguales? ¿Están disponibles a tener una complejidad aromática para los finales? Para hacer esto, comenzamos. Y, por supuesto, estoy mostrando los trabajos más representativos de nuestra investigación. Entonces, podemos ver que diferentes tipos de cheeses son producidos en este sistema. como LentorMoto hace antes. Es una fábrica de starters. Entonces, las bacterias patogénicas antes de contacto con la leche. La leche en la fábrica antes de contacto con la leche. Y, justo después de contacto. Cinco minutos, porque es aproximadamente el tiempo necesario para preparar la pastilla. Los datos más importantes son que todas las superficies de los diferentes de la leche usados para producir diferentes tipos de cheeses están produciendo diferentes tipos de bacterias. Y, si ve uno de estos árboles y miras a los niveles de las bacterias de la leche podemos ver que hay entre 1,000 y 10,000. Pero, después de contacto con el correspondiente de la leche en la leche se han crecido y han crecido en un parque de 2 ciclos. Así que, si la leche con la leche con la leche con la leche bacterias se caracterizan por altos niveles y la protección de la leche de la leche es alta puede ser influenciado por el contacto con la leche en la leche en la leche en la leche se está actualizando como una fuente de la leche de la leche bacterias y la leche de la leche no detectada excepto E. coli que fue detectada en tres de estos sistemas de la leche 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 y la leche de 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 la leche que se dividía en dos bolitos y el Caciocavallo palermitano producido Entonces las bacterias son isoladas de la leche y después de la leche fueron isolados durante los diferentes pasos de producción de la producción de la estrecha y cheese. Los datos más importantes fueron que los streptococcus termophilus descubrimos en el árbitro... Perdona, no digo al traductor. Ok. ¿Puedo explorar en 20 minutos? Ok. Los streptococcus termophilus, que fueron descubrimos en la superficie del árbitro y el árbitro, fueron descubrimos durante la producción hasta la fase de la estrecha. Así que pudieron acidificar la cadena, que es el proceso más importante durante el pastel de la pasta philata y cheese. También miramos a los bacterias de la lactosa no comenzó. Y descubrimos que fueron analizados después de cuatro meses de arruinamiento. Y descubrimos que algunos streptocococcus found en el árbitro y vaso también fueron descubrimos en el árbitro. Pero, infelizmente, fueron enterocococcas. En particular, una strepa de enterococcus faecales. Lo hablaremos más tarde. Pero la primera cosa que queríamos mostrar para asegurarse de que estos tipos de bacterias pudieran producir el árbitro en una manera querida, fue analizar si pudieran contribuir al aromado final. Para responder a esta pregunta, usamos una metodología desarrollada de la Universidad de Parma. Prof. Neviani está aquí. Usando un medio de carne basado. Era un nuevo medio de carne para analizar la regla de bacterias. Entonces, este queso medio de carne basado fue preparado por Caciocavallo palermitano. Y representando las estrellas de las especies foundes, en particular, una estrellana de cada enteroococcus genus, y también pediococcus acidilactici, lactobacillus casei, paracasi, etcétera, incluyendo también lactobacillus del brachio y streptococcus termophilus, que son los primeros, para evaluar sus profilios orgánicos volatiles. Fueron también comparados con los componentes volatiles orgánicos del mercado de carne basado en el mercado. Así que solo los componentes volatiles orgánicos en común entre todas las bacterias y las finales fueron usados para la correlación. Lo que encontramos fue, de un lado, algo ya conocido, porque lactobacillus casei, lactobacillus paracasi y rhamnosus fueron contribuyendo al aroma final más que otras bacterias. Pero, interesante, encontramos también lactobacillus del brachio, que, en contraste con streptococcus termophilus, se encontró durante la aromía. Otro resultado interesante fue que algunos enterococcianos pudieron impactar el aroma final de estos huevos. Así que los enterocococcianos siempre se encuentran en estos tipos de huevos de leche de leche. Así que, señalamos la atención. Puedes ver aquí una especie de luz de tráfico, porque los enterococcianos son verde cuando son responsables de la typicalidad de los huevos de leche. Son verde porque pueden llevar algunos genes desigualditos, como genes antiguos resistentes o virulentes. Pero verde porque la infección de la infección de los huevos de leche de leche de leche ha sido documentada hasta ahora. Lo que hicimos fue que recorregamos diferentes enterococcianos de diferentes sources relacionadas a diferentes cadenas de producción de leche, por supuesto. Así que analizamos los huevos de leche de leche de leche fresca, el huevo de leche de leche, la pastilla de leche, porque tiene enterococcianos, y también las flasas de árboles. Los resultados mostraron que la mayoría de estos enterococcianos estaban llevaban negativos, como resistencia de antibiótico o virulentes, o ambos. Pero, interesante, encontramos tres estrellas. Uno de ellos fue encontrado en la superficie del huevo de leche, que eran todos sensitivos a todos los 12 antibióticos comúnmente usados por purposesos humanos, y también negativos para la virulentes. Así que pudieron dominar la población enterococciana de estos huevos de leche de leche y fueron encontrados en el nivel alto, dentro de la población enterococciana de los huevos de leche finales. Nosotros también queríamos responder a otra pregunta. ¿Cómo podemos usar bacterias starter-lactic acides, indicados como autóctones, en pediocesis que los protocolos denuncian el uso de bacterias starter-lactic acides? Bueno, estas producciones son realizadas en huesos. Entonces, ¿podría ser posible activar un huevo de leche ad hoc, para que podamos transferir bacterias lactic acides directamente a la producción? Para responder esta pregunta, Hemos analizado la producción de la Vasteda de la Valle del Bélige, usando nuevos huevos de leche de leche. Un huevo de leche de leche fue activado con el huevo de leche anteriormente, o el acidificado huevo de leche, que es comúnmente usado para activar el nuevo huevo de leche. Y otro huevo de leche fue activado con diferentes strains de lactococciana de leche, que fueron encontrados a ser muy interesantes para sus propiedades durante la producción de la Vasteda de la Valle del Bélige. Y fueron analizados en dos diferentes contextos, en una condición controlada en el Instituto Zooprofiláctico, en el nivel de la Valle del Bélige, usando un huevo de leche con los niveles de lactococciana de bacterias. Y en una fábrica de leche, donde un huevo de leche de leche fue usado, venía de diferentes fábricos, cuantos niveles, en términos de lactocciana de bacterias, fueron altos. Solo dos? Bueno, 11. No, 11 diapositivas. Vale, gracias. Así que, tengo que correr, de alguna manera. Así que, los biofilms fueron analizados por escaneando la microscopía electrónica, y encontramos que la Virgen Vat no estaba hostando cualquier tipo de bacterias. Después de la activación con el control V, puedes ver algunos tipos de bacterias, como bacillai o cocci. Pero, interesante, después de la activación con la naturaleza de la cultura natural, con las bacterias seleccionadas, ya encontramos una métrica de polisaccharides. Lo que también encontramos fue que encontramos una alta biodiversidad, pero la mayoría de estas estrellas, en realidad, pertenecían a las especies que usábamos como culturas de comenzar. Así que la biodiversidad fue un poco reducida, aunque se mantiene, y esto fue interpretado como una estabilización de esta producción, para que pudieran ser usados para obtener similares al tiempo. ¿Qué tal para los patógenos? Ellos no fueron encontrados, pero fue debido al hecho de que los patógenos fueron nuevos, así que los patógenos fueron capazes de liberar algunas moléculas, para inhibir estas bacterias. Así que el agua extractada de estas superficies de las superficies de las superficies, durante el primer día de la proactivación, cuando el agua caliente está en contacto con las superficies, fueron negativas para la presencia de las sustancias inhibidas. Así que un test de contaminación artificial fue preparado usando los cuatro principales patógenos, para inocular una leche pasturada, para asegurarnos de que no estuvieran comparando con la microflora natural. Y luego nuevos vasos y vasos fueron activados convencionalmente. Después de eso, analizamos la leche pasturada, después de la inclusión de los patógenos, y durante la producción de los cheeses, ninguno de los vasos y vasos estaban hostiendo este patógeno. Así que lo repetimos por dos meses, y descubrimos que cuando usábamos la leche contaminada con cuatro patógenos, los biofilms activados en las superficies no dejaron estas bacterias allí. Así que descubrimos que si un buen biofilms de la leche pasturada, los cuatro patógenos no pueden ser hostados en la comunidad. Así que hablamos de lo importante de la leche pasturada. Así que la leche pasturada puede ser activada, incluso si son diferentes en la naturaleza. Comparamos la leche pasturada, la leche pasturada, la leche pasturada y la leche pasturada, juntos con los otros. Tengo que correr, así que pueden verlos desde la foto. Y antes de la activación con la leche pasturada, así que con no leche pasturada, puedes ver que no hay bacterias. Después de contacto, todos fueron activados con bacterias, y produciendo el vaso de la Valle del Belice con este sistema, encontramos que las bacterias normales no comenzaron a la Lactobacillus paracasei o casei rhamnosus estaban dominando, incluso que los análisis culturales los encontró a muy bajos niveles. Esto se basa en el hecho de que son basados en el DNA total, y no se distinguen entre los microorganismos muertos o vivos. Así que, en el final, la última diapositiva, todos estos peces resultaron a ser similares en términos de análisis sensorial, y concluimos que el vaso de la Valle no influyó la tipología de estos peces. Así que, en conclusión, podemos ver que el biofemio de la Valle del Belice con dos grupos de bacterias, starter y no starter. Enterococcaidina de los riesgos son presentes, y pueden dominarse sobre otros enterococcaides. El desarrollo de los biofemios ad hoc es una buena estrategia para inocular con los huevos queridos, y, en el final, desde el test de contaminación, evaluamos cómo este sistema puede contener el riesgo de los cuatro principales. Así que, lo recomendamos, es el uso de estos equipos también en países donde este sistema tradicional ha sido perdido, para aplicar el 852. Quiero agradecer a mi grupo de investigación y agradezco a todos por su atención. Gracias. 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 Gracias.